Saludando al viejo Dieter Zúñiga, abogado ambientalista también, defensor de los chumanos también, penalista también y sobre todo defensor de los más necesitados. Con la estrella de Siloé iluminando a estas horas de la tarde-noche de hoy, miércoles 5 de junio de 2024, así está la estrella de Siloé iluminando cuando la tarde se va fumando y le mando paso a la noche, al fondo las tres cruces, el mirador llamó Siloé y la estrella de Siloé que ilumina para toda la Comuna 20 de Santiago de Cali. Saludando pues a Dieter Zúñiga Pardo y a Brigitte desde el puente peatonal de la avenida Los Cerros con el Dólar City. ¿Vieron qué? Con el Dólar City. Ahí están, ahí están, grabados. Saludando pues a Dieter Zúñiga. Ya los muchachos le abrieron hueco a este Dólar City que va encerrado. El Arte en Resistencia, Paro Nacional 2021 y con esta hermosa postal de la montaña mágica de Siloé, Cali, Colombia, nos despedimos del Bioauditer Zúñiga Pardo y de Brigitte, de Sara Muñoz también. Con esta hermosa postal de esta montaña mágica de Siloé, una temperatura de 18 grados centígrados, amenaza con lluvia para las próximas horas. Gracias.